Teniendo como escenario el polideportivo de Zacatecas, se llevó a cabo la tradicional competencia de Mister Minero y Señorita Fitness 2023, la cual se vivió con gran entusiasmo entre los asistentes y participantes de los diferentes estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y Zacatecas. En el evento se contó con la presencia de Germán García López, encargado del Departamento del Deporte del Ayuntamiento de Zacatecas, así como el coordinador del evento Guadalupe Esparza. Las categorías a premiar y los ganadores fueron los siguientes. En la categoría infantil, el ganador fue Carol Arianna Moya. En físico infantil, Roberto Kevin Ramos. En la categoría de principiantes a estatal quedó en primer lugar Isaac Acosta Picasso, seguido por Guillermo Adán Mauricio y Luis Huizar. En principiantes B estatal, logró en primer lugar Luis Antonio Barrasa. En segundo, Cristian Jesús Guerrero y tercero Diego López Cruz. En la categoría participantes nacionales, logró el primer lugar Kevin Facundo. En segundo, Efraín Román y en tercero Brian Gurrola. En la categoría novato estatal, se posicionó en el primer lugar Eliud Carmona. En segundo, Abraham Palacios y en tercero Alejandro Núñez Torres. En novatos nacional, logró el primer lugar Abraham Palacios. En segundo, Eliud Ramírez y en tercero Eliud Carmona. En la categoría veteranos libre, se posicionó en el primer lugar Mario Núñez, seguido por Miguel Ángel Moya y Luis Fernando González. En men's physique, hasta 175 metros, logró el primer lugar Isaac Navarro, seguido por Cristian Jesús Guerrero y Guillermo Núñez Muñoz. En señorita fitness, logró el primer lugar Lizeth García, seguida por Rosalba Lira y Melanie Rubio. En clásico culturismo, se posicionó en primer lugar Miguel Ángel Moya. En segundo, Samuel Muñoz y en tercero Fernando Pedrosa. En la categoría men's physique, más de 1.75 metros, se logró posicionar en primer lugar Luis Domínguez. En segundo, Emanuel López y en tercero Carlos Romo. En la categoría juvenil estatal, logró posicionarse en el primer lugar Guillermo Adame Mauricio, seguido por Jesús Gabriel Gutiérrez y Diego López Cruz. En señorita bikini, se logró posicionar en primer lugar Jessica Hernández. En segundo, Bella Rodríguez y en tercero Lizeth García. En wellness, logró el primer lugar María Patrocinio Villarreal. El segundo lugar, Bella Rodríguez y el tercero Lupita Lucio. Finalmente, en el clasificado nacional absoluto, logró el primer lugar Abraham Palacios. El segundo, Luis Arturo Domínguez y el tercero, Elios Ramírez Díaz.